lo teníamos pendiente desde hace mucho y por fin encontramos el tiempo para recopilar y editar la enorme cantidad de material que fuimos reuniendo con el babo a lo largo de tanto tiempo y estamos muy felices de poder compartirlo con vos vamos a hablar de buceo de viajes de peces de tiburones de fotografía submarina vamos a ser vivos la forma en que tenés de ayudarnos para seguir produciendo vídeos como los que tenés acá abajo es que por favor inviertas tres segundos en suscribirte mediante el botón rojo y si te parece nos vemos acá sí muchas gracias y